Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la vida. Senadora, usted traía un programa para apoyar a las mujeres. ¿Cómo va este programa? Bueno, ese programa lo estamos llevando, bueno no yo, es el presidente Peña, ¿no? Y es el programa de jefas de familia. Estuvimos con la secretaria de Desarrollo Social, con la señora Rosario Robles, el pasado martes, en una plática muy clara con ella. Y bueno, ya está empezando a funcionar en muchos lugares del país. Se están yendo a las zonas más marginadas en este momento, pero se van a apoyar esas jefas de familia. De hecho, por desgracia, pero también me da gusto ver cómo algo que se hace con sensibilidad funciona en la zona de Oaxaca. Nos puso el ejemplo la secretaria porque dice que para ella es el ejemplo más claro de cómo puede ayudar. Se aseguró a la jefa de familia que tenía seis hijos y por desgracia la señora murió de cáncer cinco meses después. Y bueno, todos esos niños, los seis, los seis niños, adolescentes, todos van a quedar asegurados hasta que terminen su preparación. Próximamente viene una jornada para Guaymas. Así es, aquí vamos a tener servicios. También cargada mi oficina de enlace. Vamos a tener muchos servicios para la gente. Yo creo que es muy importante de alguna forma mantenerse en contacto. Es difícil para los senadores y para los que estamos la mitad del tiempo en México y la mitad del tiempo aquí, para tenerlos en contacto, pero yo creo que esa es la forma, junto con las oficinas de enlace, los perifoneos y sobre todo también el hecho de permanecer con programas sociales. Vamos a tener asesoría jurídica, médicos, cortes de cabello, pláticas sobre un tema importantísimo como es la diabetes, la hipertensión y la obesidad, que es un problema muy serio en el Estado, en el país. Pero Sonora, por desgracia, llevamos la delantera. Estamos haciendo un gran esfuerzo, lo vamos a hacer en 15 ciudades, en 15 municipios aquí en Sonora y bueno, muy contenta con este trabajo de acercamiento con la gente que voy a seguir haciendo.